La verdad, la manera en la que los maneja todos, si te vas a acusar, busca tu funeral, esas cosas, porque no se dan cuenta. El chito dice, no estoy jugando para vos. ¿Sí? ¿Cómo te dice el chito? Estoy jugando combo. Estoy jugando combo. Y él se enoja porque ella dice eso. Porque él tiene que jugar en Paradell. Claro. Es así. Están jugando todos para él. El chito dice, no, 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 no. Lo puede intentar. Ahora, si no hay gente que le siga el juego a él, él no tendría ningún problema. Sí, pero ¿sabes qué pasó cuando hay gente que no le sigo el juego a él? Eso se sintió solito. En ese momento vos se lo seguiste, dale el juego. No, no se lo seguiste. O sea, no se lo seguiste. No fue un juego. Fue, como lo que te dije, tiene un don para manipular, para manejar. Te sentiste manipulado por él. Sí, la verdad, sí. Yo lo que veía en realidad era también, se protegía bastante Christian al principio. Hasta que vos, hasta que vos se separaste del lado de él, lo que, por lo menos lo que yo veía, era que te protegía. No estaba jugando con él porque vos fuiste siempre muy individualista. Tu voto fue la tu voto, vos hacías lo que querías con el profesionario y lo hecho. Pero yo sentía que vos y Luz estaban bajo la protección de Cristo. No, eso, eso podría haber sido, no, eso, eso es lo que él vendió para, bueno, él lo dijo. No, es lo que se vendía, no lo que él decía, es lo que me veía. Yo no lo sentía así, es más, si le dije un montón de veces, yo no necesito que vos me protestas. Ale, te pusiste ahí para espelotas con todo el capo, cuando se le acercaba acá de la luz. Pero estamos mezclando el cuero, estamos mezclando el juego, yo no te lo digo, yo no es el genio, porque estamos muy santas. Sí, eso sí. Ahora, yo voy a preguntar. ¿Están mezclando dos cosas? Claro, yo voy a preguntar. A ver, chicos, vamos a pasar el invierno. ¿Sabe una persona, Ale o alguno de los chicos, le he dicho a contarles, que estaba adentro 7 días a las 24 horas? Y entonces yo acá le dije, che, era verde, y era adentro diciendo, era azul. No, a ver, nosotros dicen una nota, el pibio, mi dios, no tenemos que tomar la quesa azul. ¿Y dónde está con esto? ¿Se entiende? Claro, sí. O sea, nosotros de afuera veríamos que Cristian nos apañaba a Ale y a Luz. A los diarios, no es, pero dice, a todos nos apañamos. Yo no, yo sé cómo entendía el supuesto apañe, el supuesto apañe, era un juego. Él se acercó de un principio a las personas que él pensó que iban a ser fuertes afuera. Era todo un juego. Y a un lado de afuera se compraron que eso era verdad. ¿Y vos qué pensabas? ¿Cuándo lo compraste? No sentiste nunca verdadero el aspecto de la catálica. Lo dije cuando te ves a él, no necesito que, pará de decir que me estás cuidando, porque yo no sé, yo me cuido solo y se le dije cuando te ves a él. Y además hay algo que hay que entender, porque parece, vuelvo al pensamiento de ayer que pensamos esquizofrénicos nosotros, así como los participantes que han sido castigados lo cual quedó.